¡Viva la vida es contra! ¡Vamos a la religión! ¡Venga la fuerza! ¡No se arrodillan del sistema patriarcal! ¡Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar! ¡No se arrodillan del sistema patriarcal! Se enfrenta a un enemigo, que por grande que sea, será derrotado. Estamos aprendiendo lo importante que es la gestoria, que en las escuelas no nos enseñaron. La vida colectiva, que no se rinda el capitalismo por más que nos intenten agarrar. El cuidar sin perder la fuerza y el objetivo. También estamos aprendiendo que nuestra libertad como mujeres en identidades nogemónicas será el principio de la libertad de todos oprimidos. Y que nuestra responsabilidad es hacer esto posible, aquí y en todos los lugares. Con las armas, con las voces, con la autoorganización, con la resistencia. Un saludo solidario y cálido a todas las que hoy estáis tomando la calle. ¡Sin lucha no hay libertad! 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 ¡Eres la respuesta! Tras, transexogénero, disidentes, migradas y racializadas, alzamos nuestras voces frente a una nueva convocatoria de huelga y paro internacional. En estos días es reiterativo ver un llamamiento a adherirse a la huelga. Nos preguntamos, ¿quiénes hablan? En nombre de quienes lo hacen, quienes callan, a quienes no escuchan y quienes paran. Cuestionamos la huelga, pues creemos que se trata de una forma de lucha eurocentrada que no responde ni a las necesidades ni a las formas de hacer de muchas de nosotras. Una vez más, vemos cómo el feminismo blanco exporta o impulsa esta movilización, delimita las formas de lucha y agendas, para que otras nos sumemos, intentando convencernos de su importancia. Problematizamos la huelga, porque no queremos poner en el centro de nuestra lucha el trabajo, consumo, cuidado, educación, sin cuestionar profundamente estas nociones. El trabajo es uno de los ejes sobre los que se asienta el sistema racista, machista y de clase. ¡La Nostra Millo de Arma! ¡Solidaridad! ¡La Nostra Millo de Arma! ¡Solidaridad! ¡La Nostra Millo de Arma! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad!